Ahora el papá le dirá a mi hijo Fernando Hijo, si vamos a hacer 8 segundos tenemos que empatar en la sala de estación En la estación se ha penetrado en el 30, no se venga A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, se va a estar aliviendo Ahora sí, estoy recordando Si ahora más arrancamos con categoría 10 y media ¿Qué es lo que pasa?